La sobrina dice que fue un accidente, todo está claro Sí, eso parece ¿Qué le dijiste a la policía? Que su vestido se encendió con una vela y cayó por las escaleras ¡Por Dios! ¿Qué hice? No quise hacerle daño Tus poderes están creciendo Lo sé, pero en cuanto despierte mi tía Jackie, les dirá lo que pasó Tengo que irme de aquí No ¿Por qué no? Debes regresar con las Halliwell Debes terminar lo que iniciaste ¿Pero cómo? Piper no te detendrá Y Phoebe es tu aliada Solo Prue se interpone Debes usar tus poderes Debes tomar el lugar de Prue en el poder de las tres No me decepciones a Viva Dijiste que querías una familia Y tendrás una Gracias Pobrecita, estás temblando Estoy bien Sé que no te simpatizo Y sé que lo último que quisieras es ayudarme Pero no sé a dónde ir y no tengo ningún familiar Está diciendo la verdad Su tía fue internada en el hospital ¿Cómo está? ¿Está bien? Tiene un brazo roto y contusiones ¿Cómo fue que se cayó? No lo sé, yo... Escuché un grito y... Después la encontré en el piso y llamé al 911 Te prometo que si me permites pasar la noche aquí y descansar Te diré todo lo que quieras saber de mí mañana No puede quedarse sola ¿Puede dormir conmigo? Sin magia Lo juro Ahora es tiempo No puede ser ¿Qué haces? Solo buscaba el baño. Está al fondo a la derecha. Gracias, qué gentil. Buenas noches. Voy al hospital a ver a su tía ahora. Volveré luego. Lo siento, no sabía que estabas ahí. Está bien. Iré a ver a tu tía, le diré dónde estás. Hablaremos cuando vuelva. Sí, claro. Dile que la quiero. Claro. Ven, vamos a comer algo. Hospital General. No entiendo por qué Aviva está con ustedes. Ni siquiera sé quiénes son. Ah, acabamos de conocer a su sobrina. Perdimos a nuestro gato y ella lo encontró. Ah, eso era lo que escondí. ¿Qué dice? En el armario, no me dejaba acercarme. Tienen suerte de que no sacrificara al pobre. ¿Cómo dijo? Ella es una niña extraña. Desubicada. Hace cosas extrañas. Magia negra, vudú, sabe Dios qué más. Ahora sé por qué no tiene amigas. ¿Por qué dice que practica magia negra? Debería entrar a su habitación. Cada vez que paso por ahí la escucho cantar o algo. A veces juraría que escucho otras voces. Sé que no vive feliz ahí. Solo cuido de ella mientras su madre sale del hospital. ¿Le importaría que fuera a su casa y recogiera algunas cosas para ella? No. Bueno, gracias. Que se mejore.